Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Diego Barbosa dejaría al Atlas para ir a un equipo del norte. El Atlas piensa en apostar por gente nueva en diferentes posiciones y ello ocasionaría que salgan algunos jugadores del club, a pesar de haber sido de los futbolistas más destacados y que incluso mostró potencial para la selección mexicana. De acuerdo a información de David Medrano, Diego Barbosa podría dejar a los rojinegros, pues en su posición legará el refuerzo proveniente del Necaxa y de Kel Domínguez, quien sería la competencia de José Abella por la lateral. Barbosa fue fundamental para el segundo título, pero en el último torneo una facitis plantar lo alejó de las canchas casi todo el certamen, por lo que perdió protagonismo en el equipo de Diego Coca. ¿A dónde se iría Barbosa? Barbosa sería traspasado a Santos Laguna, equipo perteneciente a la misma empresa y que se ha visto hecho a un lado, con poca inversión, por lo que ahora lo llevarían como refuerzo. Los laguneros se llevaron doble triunfo ante mineros de Zacatecas en pretemporada. Santos Laguna venció en dos ocasiones a mineros de Zacatecas en partidos de preparación que se llevaron a cabo en la cancha alterna del TSM. Ambos cotejos tuvieron una duración de 60 minutos cada uno. Estos cotejos sirvieron para que el estratega, Eduardo Fentanes, pudiera probar alineaciones y jugadores distintos. En el primer encuentro, el cuadro lagunero salió con Lajud, Orrantia, Rodríguez, Doria, Rivaldo, Cervantes, Prieto, Lozano, Suárez, Aguirre y Harold Preciado. Los goles de Ronaldo Prieto, Eduardo Aguirre y Brian Lozano le dieron la primera victoria del día a los laguneros por 3-0. En el segundo compromiso, el estratega mexicano hizo modificaciones. Jugadores jóvenes como Picón, Gobea, Campos, James, Gutiérrez, González, Carrillo, Ávila y Pérez tuvieron minutos. En esta ocasión, Eduardo Pérez y Jordan Carrillo fueron los autores de las anotaciones que le dieron el triunfo de 2-0 a los laguneros. El cuadro santista continuará su preparación en Torreón en los próximos días, para posteriormente viajarse al Lake City, donde el próximo 15 de junio tiene un partido ante Chivas previo al arranque de la apertura 2022 de la Liga MX.